hola hola mi gente por aquí andamos en un episodio más de abriendo cajitas estas son las primeras cajas que me llegan hoy es primero de abril y si están son dos voy a abrirla estoy más que seguro que son dos sandalias de hecho me falta una porque está en cuando yo pido vídeo pero si me falta una más no me faltan dos más que una cita como ya me dieron como el número para para seguirla y es y otras están todavía como empleo de no me han puesto estas son de esta tienda así se llama me voy a mí me encanta yo tengo carteras de esta tienda yo compro online porque ya yo sé exactamente de las tiendas que yo compré comprar en otras ocasiones o yo sé exactamente en esa tienda que es ayuso que no me lo uso igual me queda bien igual aunque no les voy a mentir con los chancletes que pedí de pincel camuro yo nunca había pedido de mí se cambró o siempre he comprado zapatos de ellos en la tienda pero nunca había comprado online y eso sé que las negras que yo creo que son estas que están acá las pedí en nueve me parece porque solamente eran números así como 8 9 no tenían números medios y pueden creer que me quedaron súper grandes cuando me las probaba no me convencía yo sentía que me cabía un deo alante o atrás depende de cómo mover el pie la verdad no me gustó para nada se las regalé a mi mamá y como si me gustaban las sandalias lo que hice fue comprarme otras y así me compré otras y yo creo que son esas que están ahí estas mira cómo son lo que me gustan de esto me quitarle cortarlas para enseñárselas mejor lo que me gustan de esta es que no sé si pueden ver ahí que tienen la división para el dedito gordo y los demás dedos pueden verlo bueno eso me encanta de verdad me fascina soya estas son las primeras si ya después quieren saber cómo aprecio y cosas así yo les puedo ver si les dejo el link en la descripción de abajo en la descripción para que ustedes puedan ver y puedan ir directo a comparárselas si les gusta algo de lo que yo les enseño así que exactamente esto mismo yo creo y estas son estas otras normas que ya ustedes vieron y como siempre formando el reguero que son 68 y medio porque yo lo que no vi bueno dice 8 m no sé si es 8 y medio 8 regular pero yo creo que estás y me van a quedar es que a mí me encantaron cuando me las puse son tan ricas demasiado demasiado lindas miren así son pero bueno si no han visto en el otro vídeo que me compré una pero si no lo vieron aquí pueden ver está esta es la marca vince camoro aquí están pues al final mi mamá salió ganando porque mi mamá tiene el pie un poquito más grande que el mío y entonces ella tiene una operación en el pie de su pie que tiene puesto un metal soya no puede ponerse como zapatos muy apretados y esto en realidad no eran apretados ni sandalias ni nada y lo que hice fue de su compre estas otras aquí tiene estas y bueno nos vemos en otro episodio no nos vemos en otro otro día que nos llegue algo de como hello hello mi gente y aquí estamos con otros paqueticos que me llegaron andaba limpiando y recogiendo pero dije sabes que déjame ya saqué este de la caja y abrí este aprovechar que hoy es luna por acá y pasa la basura mañana bien temprano la mañana y esa es que para que sea esta caja porque siempre estoy dejando regla de caja como tres cuatro días afuera porque como ustedes saben siempre llegan acá pero bueno aquí están estas otras sandalias que se recuerdan le dije que faltan dos en llegar bueno esta es una y otra que todavía no tengo idea son de steven maren de donde hasta ahora he comprado más sandalias porque me encantan los madres que tienen miren me encantan ya les he dicho que este grano está muy muy pero muy en tendencia este corte así súper cuadrado me encantan preciosas de verdad me encantan son súper plain pero mira como el material se siente bien bien rico me fascinan y vamos a ver esto es de esta tienda yo no sé si la hay en otros países aquí la hay en todos los eeuu se llama bad and body wars es una tienda que vende como cosas de olores de la casa estoy hogar porque andaba recogiendo y limpiando todo pero vende velas vende spray que fue lo que compré en esta ocasión vende splash o colonias para el cuerpo crema cosas así a mí me encanta y los spray eso normalmente cuestan 8 dólares 8 50 7 50 cosísimas no me equivoco y los compré en 3.95 y tenían free shipping eso quiere decir que tenían el envío gratis se aproveche y compré este que se llama champán todos y esta es la fragancia de yo creo que la más famosa de todas se llama japanese cherry blond son yo creo que es él este se llama aromaterapia es de vainilla y pachulí este lo compré especialmente para mi mamá porque mi mamá ama el pachulí creo que así es como se dice pachulí ella le fascina entonces para chile compré este spray a ella estos son spray para la casa ustedes los ven así pequeños pero es increíble si bien acá en los eeuu y no lo han probado trátenlo y verán que son deliciosos duran muchísimo porque aunque son pequeños vienen siendo como el tamaño de mi mano más pequeño pero de verdad de verdad con un solo poquito que obtuve eche este es de stress relief del eucalipto y experiment son delicioso uno hace así y es un poquito ya no quiero hacer ninguno porque ahora voy a limpiar y entonces voy a encender una vela que tengo que también tengo por allá tengo la vela de japan y cherry bronzer tengo dos son pantones así porque éste me fascina y éste es el olor que voy a poner ahora como para el verano en la casa va a ser éste si ustedes pudieran escuchar y ver si pudieran oler esto yo soy malísima describiendo olores pero esto huele delicioso compré éste éste nunca lo ha olido se llama caramon fresia la casa va a tener una peste oh my god este huele demasiado limpio cuando estás doblando ropa que lavaste así huele éste y ya solamente fueron eso compré tres seis siete y éste éste me fascina esta fragancia también a lo mejor la usa en el verano estoy entre eso y ésta entre champa champán todos y en el su week en eso no sé cuál de las dos pero ésta me gusta mucho porque ésta de beta huele como así como verano a no sé bien rico son deliciosas y nada esas fueron las dos cajitas que me llegaron pero si éstas fueron las dos cajitas que me llegaron quería abrirla con ustedes para poder postarlas y tener ya este clic grabado me están por llegar algunas cosas de amazon y ya le digo me faltan otras sandalias y ya veremos qué compro por ahí y les enseño después de lo mi gente por aquí estamos en otro perdón en la luz que no es la mejor pero bueno para acá estamos en otro abriendo cajitas o más bien enseñándole las compras del mes les cuento me compré en walmart walmart que viven los dos unidos sabe perfectamente lo que es pero bueno el que no vive acá que me ve es un mercado o una tienda que tiene de todo un poco en verano las cosas no son de la mejor calidad pero son cosas buenas y en verano a mí me gusta mucho comprar blusitas como este tipo que son un poquito anchitas y chores y cosas así ya le digo hay muchas cosas buena calidad muchísimas pero otras no pero bueno estas que compro hasta ahora he usado hasta dos veranos seguido la misma ropa de verano porque saben que sabes uno usa la ropa de verano lo guarda y así de hecho este verano tengo ropas del verano pasado pero bueno el verano pasado no cuenta mucho porque en realidad salí no se salía casi pero bueno igual te ponías la ropa y la lavabas y etcétera pero bueno les cuento me compré estos shorts se ven gigantes porque de hecho tengo que ir a cambiar los shorts yo los compré size 16 18 que es xl pero indiscutiblemente tengo que comprarlos no sé 14 16 porque esto de verdad me queda un poco anchito sobre todo porque son elastizados o stretch it como le quieran llamar me encantaron me encantaron me encantaron para el verano está súper esta marca de warm up sin embargo si tiene muy buena calidad no sé si pueden ver se llama time and true en los shorts costaron 13 44 ya les digo la calidad buena es muy buena me encanta que tienen este dobladito así como hacia arriba son stretch y como le dije elastizado se me compré este y me compré este otro me encanta el material me fascina pero todo quiero cambiar por una talla más pequeña me compré estas lucitas que normalmente yo creo que han visto que tengo pero como de manguita este año las vi así sin manga pero tienen como si fueran tres partes miren y me encanta porque son bastante como así anchita y en estos momentos yo estoy tan gordita que indiscutiblemente no me gusta estimar como apretada sobre esto si después cuando me los ponga le firmo un clic para que vean cómo me queda pero súper me lo probé y me encanta es la misma marca que los chores pero costaron 9.98 pero les digo me encanta yo las iba a comprar online porque lo vio online pero hoy tuve que ir a hacerme las cejas y sabes que dejé escala en la escuela y el turno de las cejas era las 10 y yo dejé escala como unas 8 y media por ahí eso me tocó esperar ese tiempo y lo pasé en one man y fue mal idea me compré esta otra que es el mismo estilo ya les digo la misma marca y el mismo precio 9.98 pero súper y entonces ya que estaba ahí aproveché y le compré unas cositas de scoilette miren este vestidito tiene abajo es así miren qué chulo con este panda y lo que me gusta es que contiene como un cortecito y abajo como una campana es la marca de one man en los niños que se llama wonder nation y costó 4.96 miren díganme si esto para verano si lo mancha si lo ensucia porque verano saben que los buenos por lo menos mis hijas sale más afuera que lo normal y que se pueda con nosotros y le llamamos en cuba tizas que son una como crayolas pero para el piso y ella se pone a jugar con esto se pone a jugar mucho con acuarela con pinturas de agua y entonces si ensucia esto y tengo que votar la de la primera aunque me costó menos que cinco dólares me parece como genial para el verano yo veo la ropa ya está en grande es como me dice mi esposa es que está creciendo le compré este pulguito que igual yo creo que esto le va a quedar grande me parece 5.98 miren y este lo veo gigante pero ella el 6 de ella es 14 16 también pero el niño y yo siempre lo compro ese 6 pero no sé por qué los veo tan grandes miren esta que cosa más bella tiene eso que le encanta a los niños de mí que si lo mueven las lentejuelas de un lado es un color y de otro otro el precio de este fue 5.98 igual la misma marca de wonder nation este otro no sé por qué hasta yo yo pasé por la por la parte de que uno paga a uno mismo de ser checao y este que costaba 4.98 me salió en 3 dólares y hasta la máquina empezó a quitar como si yo hice algo mal la muchacha vino luego vio escanear y si 3 dólares no sé miren qué cosa más bonita este me gustó muchísimo la verdad que sí y ya les digo me salió en 3 dólares miren estos shorts que chulería super super chulo 6.94 hello caballero si daña esto son 6 dólares 7 dólares por favor no es como que yo a ella le compro mucha mucha ropa en diferentes tiendas de h&m zara le compro en target pero también le he comprado en marcas super caritas pero ya les digo a veces me doy cuenta que no vale la pena porque una las usa ese tiempo y ya porque luego tú sabes crecen demasiado rápido y mi hija ustedes han visto mi hija es como de un caballo inmensa de grande ella es bien alta igual que su papá y es una niña que va sabe que no es delgadita que es bastante culpulenta son entonces no es como que ok le va a durar la ropa mucho tiempo yo al principio me gustaba comprarle muchas ropas como yo en mi cabeza de buena calidad y cara y hasta un día que dije hello no vale la pena porque te gastas mucho dinero y solamente la usa por un muy corto tiempo no es en el caso de nosotras que a veces nos mantenemos en el mismo peso por años y podemos usar los ramos que sea dos años seguidos y cosas así pero bueno en el caso de ella no y yo no y zapatos también yo lo compro a ella zapatos que me gustan más que los míos y luego dije espérate no vale la pena entonces está rato de comprarle zapatos como cuando estén en descuento o en oferta y aprovecho y les compro dos o tres y así voy usando diferentes pero bueno no tan caros porque ya les digo los deja usar muy muy rápido este me pareció súper chulo miren es como una bermudita o pescado no es pescado porque es más córtico es como en el muslo este costó 11.94 les dije el precio de este yo creo que sí 6 dólares ok 11.94 miren qué chulo me encanta y este otro costó 6.94 igual miren esos que son conocidos para que queden ganchitos ya les digo me encantó y hubiese querido comprarle mucho más pero bueno no me quise volver loca porque van a ver 6 pesos 5 veces cuando vienes a ver 100 dólares dieron un minuto y entonces bueno le compré eso la semana que viene y le compro más ropa y le quiero comprar como más ropa de estar aquí en la casa unos chocitos que tienen que son mucho más baratos que esto y les quiero comprar ahora voy a abrir esta súper caja que si bien mis blogs vieron que llegué y las recibí los otros días son filtros de aire pero bueno para que ya que yo les enseño todo lo que compro porque no voy a enseñarles esto lo compré en amazon vienen saliendo el mismo precio de guama pero es cómico porque mi esposo los compré guama y en realidad soy fanática a target esta es mi tienda mi favorita en todos los sentidos en ropa de zapatos en todo zapatos como sandalia está que no me gusta como sus zapatos pero sandalias y tan bonito pero entonces yo fui los otros días a guama supuestamente por un filtro salí con una cantidad de cosas compradas y sin el filtro y entonces después mejor no te preocupes yo lo compré en amazon y te llega el otro día este es el filtro que usamos que si pueden ver es bueno contra todo casi todo la verdad saben que estoy viendo algo ahora que nunca me haya fijado con el humo de la como asumido cuando uno paga las velas este efecto no es bueno para eso y mira que enciendo vela pero bueno es con ayuda contra las alergias las bacterias y los virus todo recoge bacterias recogerlo como el poco que aceptan los perros todo pelucitas el poco que tiene una en la casa el polen muy importante contra el humo del cigarro que acá nadie fuma pero igual bueno un montón de cosas traen esto y ahora como el filtro acá hay 2 y por supuesto a la marca que me imagino que depende del aire que tengas en tu casa es la marca que tiene eso estos son cada lo que hace cada cuánto tiempo hay que cambiarlo mi esposo siempre los cambia antes dos filtros certificado ayuda con la ley del asma normalmente dicen pero no lo veo pero sé que lo dice hello mi gente aquí estamos en otro clic más de las cosas que he comprado si vieron en mi blog anterior me parece que fue estaba arreglando el pantry y necesitaba posuelos o me fue a walmart y los compré estos valen 5 acos son así la tapa de metal a mí me gusta mucho para guardar frijoles porque están como en médicos o sea no entra aire son muy buenos compré dos de estos también compré uno de estos vienen vienen así estos me gustan porque tú le levantas esto cositas que traen y con un salomita es como que es lo puedo decir y es como que el aire los saca super ahora lo que voy a hacer es que yo frío todo esto para rellenarlo con las cosas nuevamente le quito esto que gracias a dios no lo pegan tanto la etiqueta de abajo ven y queda perfecto para guardar cualquier tipo de comida que tú quieras generalmente esos pequeños los pocos para guardar como los snacks como galletitas o semillas cosas así este otro que es un poco más grande este viene siendo de 10 10 cup 10 tazas de lo que sea es bastante grandecito esto lo compré para guardar pasta y también compré este otro que lo compré para guardar la lasaña que yo compro que viene ya red y para red y para prepararla no tienes que cocinarla yo creo que se las enseñan algún vídeo esto lo compré así para eso y aproveché que como está en walmart y necesitaba disculpen que se movieron un poquito necesitaba unas fundas blancas para dos sábanas pequeñas dos sábanas dos almohadas pequeñas porque yo tengo dos almohadas pequeñas que no usaba las tenía puestas en la cama escale pero ahora los quiero poner en mi cuarto nuevamente yo compro los juegos de sábana en target me gusta mucho el material y todo he comprado en creo que fue una vez en amazon que les miento en walmart online porque cuando bajan la tienda no lo tiene pero bueno es si son para amadas pequeñas dos ahora tengo que lavarlas y aprovechando que estaba ahí se acuerdan que les demostré en un cliente anterior estos shorts que me compré bueno este lo compré 12 14 que es el sal que viene antes del 14 16 que les había dicho que me lo compré pero que me quedaba un poquito ancho entonces bueno compré este me encanta este color yo en verdad quiero todos los colores tienen como cuatro o cinco colores yo los quiero todo para el verano y entonces también y me compré esta blusita que es como la que vieron pero otro color citó me encantó el color en el cliente yo le dije los precios pero bueno 998 y esto me parece que fue si 13 44 y esas fueron las compras que hice hoy en walmart nos vemos besitos nos vemos en otro clip hello hello mi gente para guiando en otro clip que les voy a mostrar varias cosas que compré de nuevo fui a walmart a comprar algunas cosas y de nuevo aproveché cogí unos shorts y unas blusas se los voy a enseñar y ayer estaba en busca de un perfume para mi papá porque es su cumpleaños mañana y miren lo que encontré me pareció extremadamente bello nosotros somos una familia de tres personas porque igual tenemos dos perritos pero bueno personas somos tres son miren qué cosa más bella era esta la base siempre fue negra y esta parte era como un color sirve ha sido un color gris si puedo los voy a poner una fotito si no imagínense los gris y esto era siempre negro pero lo pinté de negro y me pareció espectacular es así por atrás lo tengo en mi mesita de noche me pareció muy pero muy cool me gustó mucho y entonces ya les digo fui y aproveché y le compré estos son los chocitos que le comenté que para el verano me gustan para escarle para que juegue mata perre como decimos en cuba eso es como que pueda salir afuera a jugar los dólares cuesta les voy a decir 2.98 ahí pueden verlo son menos que tres dólares o tres dólares si le ponemos taxes pero miren así son solamente la cogí este porque en realidad yo no fui a eso y tenía que estar como buscando y le cogí esta blusita esta camiseta que igual es 2.98 miren estas camisetas igual me gustan muchísimo son las tizadas cuando viene el verano yo también me compro porque para estar aquí dentro de la casa cuando me levanto me pongo un sol así esos suavecitos que me gustan a mí para estar dentro de la casa y esta camiseta y me puedo pasar el día limpiarme recogiendo no pasó calor estoy fresca estoy cómoda porque ya les digo son bastante suavecita y si se manchan no se dañan ni modo esta sí me encantó miren qué cosa más linda y abajo tiene ese abuelito y por detrás tiene este detalle esto me pareció súper que para ella costó 6.44 en walmart el que vivo para acá puede pasar si les gusta para sus niñas y esto me pareció demasiado bello con un shot de mezclilla y una sandalía blanca o con una salita blanca y sus tenisito blanco me pareció increíble y me cogí este show para mí le dije que quiero todos los colores que hay estos creo que o 4 o 6 en las en el side 12 14 porque si vieron en los clientes anteriores le comenté que lo compré esos y me quedan un poco anchos o el 12 14 me queda perfecto este color me pareció muy verano me gustó bastante es como un color peach y no sé por qué se más oscura y pero no 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 es tan oscuro y esta blusita hay me senté encima de ella como es así y esta blusa que lo que me gustó de la blusa que tiene estos detalles bordados son unas florecitas guardadas costó 11 98 hechos ya ustedes vieron el precio pero bueno miren esto que chulería bien discreta normalita pero le digo este verano a mí normalmente en verano me gustan sigo los vestiditos o los chocitos y este miren esta que belleza igualita que la otra pero está en rayitas y por atrás tiene el mismo detalle me parecieron muy lindas estas blusitas bien fresquitas ahora mañana a lo mejor ahora le pongo a lavar y mañana le pongo o esta o esa ya les digo con una salita con un shortcito me parecieron bien bonitas y con unas sandalias en blanco y ya las combinan perfectas bueno eso es todo lo que compré compré también el regalo de mi papá que es mañana su cumpleaños pero bueno no quiero enseñárselo por acá es un perfume de calvin klein y unos tenis es que el que quiere para caminar porque él trabaja caminando prácticamente y entonces su trabajo consiste mucho en caminar no es que trabaje caminando y entonces él quería como unos zapatos bien cómodos y que fueran es que eso se los compré y le compré un perfume porque él es fanático a los perfumes ese hombre bueno ya sé ya sé quién salía y nada eso fue todo lo que compré por ahora si vienen más compras le enseñarán un poco más de vídeos y bueno nos vemos un beso y comentenme y pregúntenme todo lo que ustedes quieran hello hello mi gente por acá ando con otro vídeo más la luz es pésima está lloviendo afuera horrible y está súper oscuro pero bueno quería enseñarles esto miren este pullover quien me conoce sabe que yo amo las estrellas yo tengo un tatuaje atrás en mi espalda de estrellas porque tengo obsesión con las estrellas y vi este pullover es 2x geles y no pude dejar de comprarme lo tengo mucha coriza parece como está el tiempo so por eso a lo mejor sin terminar y un poco tupida ese puló me costó 9.99 lo compré en sun club y también compré estos dos shorts que son para estar aquí en la casa súper cómoda la tela me encanta me encanta venía en un paquete de este con este son los dos por 14 algo 14 49 me parece fue y compré este cojín me fascinó el cojín creo que costó 9.99 algo así en sun venden cojines con muy buen precio muy buena calidad y lo que me encanta es que es perfecto las rayitas no sé si puedan por cómo está la luz pero bueno estas dos son negras y esta es gris aunque parecen de un color pero no estas dos negras y esta gris me pareció súper cute súper hecho para mi casa porque sabes que la combinación que tengo acá es todo negro blanco y mi sofá es gris eso me pareció perfecto y eso fue todo lo que compré les miento compré algo más el regalo de ruby pero lo más probable es que este vídeo salga antes de su cumpleaños eso no voy a poder firmar el regalo pero bueno en uno de los clips más adelante se lo voy a firmar para ponérselo después besitos y nos vemos hello mi gente aquí estoy otra vez con la misma ropa porque es el mismo día solamente que ya estaba abriendo todo esto y no les enseñe bien esto que compré acabo de recogerlo porque lo compré en jacket ellos tienen una opción de que compras las cosas y si la tienen en dos horas puedes ir a recogerlas esto es este juego de de cama porque ya tengo una coche que si bien me acabo de quitar porque es muy gruesa y acá llegó el verano y aunque uno ponga aire acondicionado todas las noches se siente demasiado calor yo me despierto sudando que no puedo entonces es de así de rayitas parece hasta en la página cuando lo vi pensé que era negro pero no es como gris blanco y gris es hay quien porque mi cama skin así y por lo que veo acabo de salir en lo que el material es mucho más suavecito que el auto me encanta me encanta y estaba buscando algo así me gusta mucho lo voy a lavar ahora mismo porque lo voy a usar hoy y después si ahora se le dejó un clic una toma de cómo se ve en la cama hello hello mi gente por aquí otra comprita del mes esta vez fue de café en expreso esta es mi máquina no sé por qué las personas dicen que comprar en la en expreso es tan difícil muchas personas hacen por amazon la verdad a mí me encanta yo tengo la aplicación solamente busco lo que quiero y ya en esta ocasión hice un pedido de 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pedí 8 cada uno viene con 10 mi favorito es este que es un expreso se llama diabólico de este pedidos de diabólico para mí es lo máximo porque es bien bien fuerte y es el más fuerte de todo tiene ellos lo hacen una comparación de 1 a 11 y ese es 11 siendo 11 más alto por supuesto este es un doble expreso esto también me gusta porque uno pero aquí lo puedo enseñar miren este es un 9 y este es un 11 que es el si se fijan todos los cuadritos y llega hasta el final porque este es el más fuerte que ellos tienen este mundo expreso un doble expreso pero es 9 me encanta porque son es como si estás a un café bastante grande doble de este pedido 2 también y dios mío que enredo bueno de este pedido ustedes pueden ver por el color cada uno tiene un color este también es un expreso uno solo es moradito también me gusta muchísimo de color que viene aquí es el color que es la cálcula esto estoy loca por probarlo porque lo pedí es nuevo se llama la cumplida refinada es de nicaragua si no me equivoco y estoy lo quita lo quita por pero lo vamos a abrir voy a abrir uno con ustedes a ver cómo se ve es un doble expreso así se ve un doble expreso me encanta este lo voy a probar hoy después si acaso les dejo saber cómo qué tan bueno es la máquina la cámara y este es un descafeinado intenso esto lo pedí por escala escala le encanta tomar café porque imagino que ella me vea a mí con mi obsesión de café de café que les comento que antes no tomaba café pero bueno ella quiere entonces mandé a comprar este compré este no mandé nada lo compré yo es un descafeinado intenso tiene el sabor a café pero no tiene cafeína y no es que lo va a tomar todos los días pero un día que ella quiera tomarlo y a mí también me pasa mucho que en las tardes yo quiero a veces tomando un café pero yo si me tomo un café después de las 6 de la tarde no duermo caballeros increíble como yo tengo mis amistades mi amiga los otros días estamos hablando 10 de la noche estaba preparando un café y yo le digo tú estás lo que a mí no me hace nada yo no yo a veces me da me pasa eso tengo ese deseo pero no puedo porque si lo tomo no duermo también pedí estas estas bolsas que es una bolsa de reciclaje que tú solamente cuando llegue a este nivel las sellas y ya viene con la dirección cuando tienes que enviarlo solamente la llevo ya yo he entregado no sé cuántas bolsas de ésta pero ya solamente la llevo ahí hay un pies y ellos la entrega y este es otro que es nuevo es de perú es orgánico tampoco lo he probado por eso lo pedí es un expreso solamente sabemos cinco expresos como uno solo y así se ve pues esa fue mi compra de café que hice lo súper súper de esto que cuando me compré mi cafetera si ustedes saben ya me compré esta cafetera nueva yo tenía una muy parecida pero venidas venía sin la parte de hacerla que el frost y la como la crema el espumita de la crema no lo traía cuando me la compré entonces decidí comprarme esa y que les cuento que venía con dos cupones uno de 10 dólares que no ha usado y uno que usé de 33 dólares y eso todo ese pedido que yo hice es hubiese sido 82 dólares pero si se fijan puse por ahí un cupón de 33 dólares que traía cuando compré la cafetera y me salió todo en 43 dólares yo soy loca compulsiva compradora compradora compulsiva pero indiscutiblemente cuando tengo ofertas los aprovecho y gracias a dios siempre yo creo que es por eso mismo como compro tanto me mandan ofertas y cosas así ahora me queda un cupón de 10 dólares que lo pienso usar el mes que viene si compro porque en realidad haré no café por tres meses la verdad aunque si vienen mis amigas el fin de semana que a lo mejor venga no me va a cansar mucho pero igual no importa y nada esta era la compra de café que hice nos vemos en otro videito hello hello mi gente por aquí andamos en otro vídeo de las compras que hice aquí hay dos compras de dos diferentes lugares pedí unas cosas en un walmart que no fui a recoger hoy y fui a estar que ahorita y compré otras cosas voy a empezar por esto esto se lo compré en una película que salió nueva que se llama raya and the last dragon raya y el último dragón y ella tiene una decisión con esta película le encanta de hecho ya tiene algunas cosas que le hemos comprado a la película pero ayer hizo un examen súper importante y sacó una nota que ni ella se la creía le juro que ya me decía tengo estas ganas de llorar y estoy súper curiosa de ella y su papá también entonces le compramos esto que me encantó costó 39.99 y este se lo compré en descuento ahí pueden ver el examen o en la etiqueta de descuento de una película que a ella le encanta miren y se llama dragones de skybrides como el rescate dragones o algo así no sé cómo traducirlo porque normalmente si traduzco palabra por palabra no va a ser pero bueno esto me parece súper cool a ella le va a encantar que otra cosa yo creo que ya de juguetes solamente compré esas dos cosas eso fue en tal que les mencioné el juguete costaba 20 dólares y lo compré lo grabaron primero 9.99 y después 5.99 eso me pareció espectacular y se lo compré también le compré este vestidito que me pareció bien cute para el verano si pueden ver así es de tiranticos y atrás están cruzados el vestido me costó 9 dólares se me pareció un precio muy bueno y ya les digo bastante fresquito me gustó la tela me compré yo esta blusa que es de este tipo tengo dos una rosa de una negra y vi este color y me como es como un rosa oscuro pálido si no sé un color tierra no sé me gustó 8 dólares el material de esto es súper súper rico para cualquier y decir pero cualquier hecho de mezclilla o un mismo jean también está bastante encima esto me compré este vestidito a mí me encantan los vestidos los puló en con el cuello en v me fascina no sé por qué pero me encanta este vestido me costó 15 dólares es así y lo que más me gustó es que tiene esta división hacia abajo eso queda como una batecaza no sé algo bien bien fresquito para el verano me encantó este vestido les juro que no sé si me quedé no sé qué voy a aparecer dentro de él si una caja de pescado no sé pero lo juro que me fa si no miren qué cosa más bella el vestido es precioso vamos a ver cómo me queda ojalá y me quede bien me pareció demasiado lindo les juro que me encanta es una marca que yo nunca había visto de target se llama nox rose o que sí costó 29 no 29 para él les digo vestido súper miren las manguitas después me lo voy a probar a ver qué tal pero el vestido me fascinó que otra cosa compré esto en target que yo la vi y online y me parecieron súper y suerte que me las compré ahí y me las probé porque normalmente yo uso el 8 y medio son normalmente compro un 9 cuando no existe punto medio pero este 9 me quedaba inmenso el 8 me quedaba súper aquí son como unas sandales que yo tengo de target como material de piel pero aquí son gomitas como chancleta súper 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 me parecen espectacular para estar dentro de la casa por si voy a la playa me gustaron bastante les compré estos moños o felpas a skylet esto me costó ahora sandales costaron que no les dije el precio 14.99 esto me costó 10 dólares y me pareció bien que está funcionando y es por esas cosas que tengo ahí al lado mío porque tiene varios colores y yo no sé las hijas de ustedes pero mi hija pierde todos los moños estos y las felpas nunca las encuentra compré estas sandales para skylet y les digo que todo eso es de estar que miren qué bonita ella tiene unas muy parecidas pero ya las son yo creo mi hermana me las regaló en octubre porque me las regaló para mí pero es increíble no me sirvieron eran un 8 pero parece que eran un 8 súper que corría pequeñísimo y mi hija fue quien las usó ella nuevamente es un 6 ojalá y le queden bien estas estas costaron 16.99 a nada de esto lo voy a quitar el tag o la etiqueta hasta que yo no estoy segura que les sirven las cosas si no me tocara ir a cambiar yo tengo una sandalias a sí mismo pero en carmelitas no había en carmelito lo que se quería comprar una para que estuviera como un machín conmigo estuviera igual que yo pero no había entonces le compré éstas es el número 6 también en 1499 porque para los vestiditos para los ejercicios como viene el verano y yo me compré éstas porque yo las vi online y yo les digo que yo me enamoré de estas sandales y cuando me las probé no es que no podía no podía están demasiado lindas súper cómodas no no todo un sueño miren ésta parecen como artesanales hechas así a mano están es que estoy enamorada de ella me encantan me encantan me encanta miren qué cosa más bella esta sí es el 8 y medio que es mi número me costaron 24 99 es la marca estar que el new day pero my god una de ellas porque está aquí creo que tiene como tres o cuatro marcas y también compré esto que son unos estropajitos para bañarnos este es mío y estaré le compré un morado que es su color favorito miren estos costaron creo que 1 99 yo normalmente compré un one man unos paquetes así grande que trae como 6 son más pequeños pero ella nos acaba rapidísimo porque a la vez que son más pequeños y más baratas imagino que por eso tienen menos calidad y entonces siempre siempre la faña es rapidísimo ok ahora me voy a enseñar lo que compré en walmart que lo compré ayer estaba supuesta recoger las dos horas porque yo no sé si les he comentado walmart y estar que tienen en la aplicación de ellos tú puedes comprar y si el producto está disponible tú lo recoges en dos horas a mí me parece espectacular pero bueno yo lo hice ayer pero ayer nos complicamos en la tarde escales el agua de pelo después peinarla después hacer la comida nada me complique mucho entonces ya sabes que los recoges por la mañana cuando tú lo compras así y no lo puedes recoger ellos te guardan tu compra por tres días y en tres días no los recoges por supuesto te vuelven tu dinero y ponen en los productos para tener a la venta compré esto que son unos como unos aparatos que tú le pones esto mira yo compré los otros días cuando hice la compra de comida en costo que no se las mostré ni para aquí ni para el otro porque bueno es comida estos y como se llama como discutimos ahora no me acuerdo el nombre bueno estas cositas tú les quitas esto y lo pones en este y lo pones en la corriente y tienen un olor espectacular ve que tienen colores diferente porque éste es de vainilla con lavanda y éste es de hawaiana brisa cosi este huele a verano espectacular pero el otro huele como un poco más a limpio este nuevamente yo lo uso siempre el que siempre uso son demasiado ricos son súper baratos yo compré un estuche que traía 12 y me costó creo que 10 pesos que si normalmente cuesta un poquito más pero lo compré en costo me salió el 999 entonces lo que pasa es que como yo normalmente un solo esto mismo lo tiene barán body world yo los compro ahí y que vio que los dos niños sabe que esa tienda los vende pero son un poco más caro yo siento que duran un poquito más y vuelen un poquito más pero la verdad este olor este no tanto pero este olor lo tengo puesto en el baño de escarle y en el baño solamente escarle y se sienta en toda la casa por eso decidí comprar estas cositas que no las tengo porque ya les dije uso los otros de barán body world y no les sirven estos no sirven en esos entonces decidí comprarme los aparaticos porque solamente tengo dos aparaticos de esos porque les digo nunca uso muchos de ellos solamente esto compro dos y se los pongo siempre en el cuarto de scarlet pero nunca dura tanto como ese entonces estos unos que sacaron nuevo son igual la misma marca en play y tienen dice el smart light technology se tienen una lucecita y tú puedes ponerlo para un tiempo y apagarlo y la luz se apaga cuando está en sí cuando está vacío sobre parece súper cool es así nunca lo había usado yo compré uno de estos yo creo o no dos compré este que es de un olor que dice agua web como olas de mar y compré de esto compré 3 porque ya les digo tengo muchas cosas de esas para poner acabé y entonces de ese mismo que es el smart que supuestamente es inteligente compré este de vez se llama hawaiana bris como brisa hawaiana a ver qué más compré o compré este desodorante clear también de la banda ahora tomada por la banda todo lo que era la banda discúlpenme a mí es por lo que me de la verdad que rico demasiado demasiado rico y entonces miren este es el olor pues si quieren comprarlo si vienen acá si lo venden en su país es la banda vainilla créanme que huele demasiado a limpio demasiado espectacular esperanza un segundo y entonces estos son diferentes estos vienen un aparatico tú le pones dos baterías o dos pilas y lo pones dentro y tú lo programas para que dispare el olorcito cada 9 minutos 12 minutos 30 minutos creo que es así no tenía el aparatico pero yo si lo tengo lo tengo ya tengo el estoraje después lo voy a buscar porque esto si yo lo pongo a veces en los baños a mí me da risa porque mi mamá yo conocí este esto con mi mamá porque normalmente el uso estos de corrientes nunca había gustado esto pero me aman la casa tiene por todos lados estas cositas y entonces cuando dispara el olorcito hace mira es cómico a veces estábamos en el cuarto en el baño y yo no sabía que los tenía por ahí y tú sentías y uno se daba unos sustos que era demasiado cómico se vienen así se dispara esto es delicioso cada vez que tú lo programas a 9 12 o ya le digo depende de los minutos que tú quieras y le compré qué cosa más rica es increíble eso a todo le compré este champú y acondicionador escala de esta marca que nunca ha usado es para definir los rizos porque escala aunque no lo crean tiene el pelo un poco rizado huele súper rico es de mango y aloe se lo compré el champú y acondicionador y ahí se lavo su pelo pero bueno nuevamente ya se lavo los pelos se lava el cabello los domingo y los miércoles y entonces ayer era jueves pero no se lo lavo el miércoles no hay modo pero bueno este domingo cuando se los lave quiero que use este champú a ver si se le pone el pelo un poco más bonito y se le ven más los rizos y entonces ya esto es todo lo que compré también o también compré la comida del perro pero no sé si se las debe enseñar se las enseño pero bueno la marca es benéfili se llama purina creo la marca y yo le compro que es para perros pequeños y grandes porque yo le doy la misma comida a los dos antes cuando este era más chiquito el perrito más chiquito se lo compraba una para adultos y otra para perros pequeños para popis pero ya los compro que la venden combinada para perros adultos y grandes y entonces no se la compra así esta es toda la compra espero la han disfrutado ya les digo fue one man y target y si vienen a los eeuu o si donde viven no tienen vayan que tal que tiene vestidos preciosos yo tuve que dejar dos vestidos porque ya era mucho y me estaba como pasando de mis bolsas de mi límite de dinero que podía usar y ya sabes que no no puedo y los dejé pero hay bellezas bellezas de vestidos ahora para el verano no les puedo explicar en estos días yo quiero ir o a lo mejor lo pido online porque allí solamente encontré uno que yo quería para mí es carle para estar las dos con el mismo vestido no había su talla eso por eso dejé el mío para no comprármelo y entonces en estos días a lo mejor o lo tengo online o voy a la tienda a ver si tienen más besito se les quiere hello mi gente por aquí les voy a enseñar una comprita de las cosas que le enseñe las sandalias negras de escala las tuve que ver a cambiar y mi vestido blanco que me fascinó me encantó me quedaba demasiado apretado en los senos no me lo quedé fui y lo debo vi y entonces aproveché y si vieron que me compré este mismo modelo ayer en negro súper se lo recomiendo la tela es como tela de pullover súper suavecito riquísimo queda bien bonito en el cuerpo y comprendo entonces éste es todo esto es de charles les comenté que éste había sido 15 dólares súper 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 cómodo por eso cambió el otro el otro me costó más cara como 35 creo que era no sé eso aproveché y lo cambió por ese este es esta misma blusita que traigo puesta el mismo modelo pero me encantó este color súper verano cuestan 8 dólares se la cogí le cogí esta escala porque como no le quedaron las sandalias miren qué cosa más bella y la tela me parece espectacular es un como un monito un jumper súper súper la tela es como tela de mosquitero es bien finita este costó 16 dólares es como un amarillito mostaza me pareció súper que yo le cogí este otro vestidito que ella vieron el que el que les mostré anteriormente le encantó no sólo quiso quitar ayer y eso que normalmente yo lavo la ropa ante que ella se la ponga pero solamente le dije pruébatelo para ver cómo te quedan y le fascinó pero cogí este otro que es igual que cruzado atrás y como tiene este color el día que me ponga esto ella se pone esto y estamos un poquito combinados le cogí este pijama que para nada me gustó la tela me parece una tela está súper chip así como barata no sé no me gustó pero ella le encantó es una bata de casa y ella le fascinó eso se la cogí costó 8 dólares pero ya le digo no se las recomiendo no es la mejor calidad disculpen es la marca cargan ya normalmente yo saca mejor calidad de pijama que es eso no sé por qué esto sabe así y lo compré más de estas espitas que vieron que compré que les mostré y a la encantó son cinco dólares tendrían siendo como a dólar pero son como los moñitos que traen esto me parece súper culpo que ahora viene pronto el 4 de julio se puede usar en combinación esa esta es como de toalla y es nada me parece súper súper bonito son cinco y eso fue todo lo que compré ya por acá se está acabando el mes estamos como veintitantos yo no creo que compre muchas cosas más aunque estoy esperando algo de amazon y unas sandalias que todavía no me llegan supuestamente era para el 20 pero también se quiere decir al 20 de este mes o el 20 de mayo y les dejo saber besitos y nos vemos vacíos hello hello mi gente les cuento que ya les voy siguieron hasta aquí es porque ya vieron todo el vídeo se los tengo que subir porque es demasiado largo quedan algunas compras que me llegan entre hoy y mañana pero bueno ya el vídeo si llegaron hasta aquí vieron que era demasiado largo su besito gracias por verme dame un like si no te has suscrito suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo los quiero